¿Qué es el agua bendita? 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 Bueno, el género de terror a mí me da mucho respeto, me gusta, pero también me daba temor porque es un género que no había hecho nunca y es difícil, es muy difícil. Y además el acento mexicano que era nuevo porque el colombiano ya no había trabajado, ya lo tenía, en fin. Y que el tránsito del personaje es terrible, o sea, todo lo que le pasa es terrible, es una locura todo. Y en Narcos, no, en Narcos había algo más... Más real, ¿no? Sí. No, no, no lo creo ni lo descreo. No he tenido la experiencia con lo cual no, pero no digo que no exista, no sé, yo no he visto nada. En la animación no les pasó nada extraño. A mí no, a mí no, nada. Bueno, se quemó una de las locaciones, se quemó, se prendió fuego o le prendieron fuego a algún vecino molesto, pero no sé. ¿Fue en la ciudad de México esa locación? Eso fue en el Ajusco, un lugar duro, duro. Mucho calor al sol y mucho frío a la sombra. A mí me gusta muchísimo el cine mexicano. Yo soy amigo de Berardo Gutt y soy muy amigo de Carlos Bardem, que él trabaja mucho aquí y que ama este país. Y a mí me gusta mucho el cine mexicano, me gusta mucho el talento mexicano. Y participar en La Vuelta al Cine de Luis Mandóqui es como lo que más me guardo aquí, ¿no? Un abrazo muy grande para abajo de los reflectores.